Destapan el miedo de la reina Leticia ante la brutal venganza que podría estar preparando Juan Carlos I después de Bárbara Rey. Así como os lo cuento, esta es una de las últimas informaciones que ha trascendido en relación a la familia real que sabemos que últimamente no gana para líos entre unas cosas y otras. Por si no hubiera ya bastante con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, pues la última de todas ya lo sabréis, es que en Telecinco parecen empeñados en reavivar. Un tema que no es precisamente nuevo, pero que está volviendo a pegar fuerte el de Bárbara Rey tras esa entrevista que su hijo protagonizó en el estreno del programa de viernes. Entrevista que salpicaba de lleno al emérito al asegurarse que Bárbara Rey le habría estado chantajeando con fotos íntimas, fotos que Ángel Cristo Jr. dice tener en su poder. Y en medio de todo esto, que puede ser lo más desconcertante, pues parece que la que tiene miedo es la reina Leticia. ¿Que qué es lo que pinta exactamente aquí? Os preguntaréis. Pues ahora después lo vamos a ver, porque es verdad que analizándolo todo y analizando las motivaciones que habría detrás de estos últimos movimientos que se han venido realizando, pues se ha montado un entramado bastante curioso. Además, tanto Leticia como Felipe VI estarían también molestos con el emérito. En el caso de esta otra información que vamos a ver ya no se trataría del asunto Bárbara Rey, sino que tiene que ver con su último viaje a San Senso. Así que está la cosa agitada como podemos comprobar. Ahora vamos a hablar de todas estas informaciones de última hora. Antes de empezar, recordaros que podéis suscribiros si no lo estáis, que es totalmente gratuito. Activad la campanita para que la plataforma os avise de todos los vídeos que se vayan publicando en el canal. Y también os agradezco mucho vuestro apoyo si os gusta el vídeo, dejando un like y vuestras opiniones en la caja de comentarios. Y mientras siguen en el ojo del huracán, pues tenemos que hablar precisamente de la última aparición pública de don Felipe y doña Leticia durante la noche de ayer lunes en la entrega del premio Cerecedo. La crónica de lo sucedido la recoge el portal Vanitatis que dice noche de periodismo para don Felipe y doña Leticia en el Cerecedo con una tradición que queda atrás. Se cuenta que desde hace ya más de una década, cuando todavía eran príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia han hecho entrega del premio Cerecedo. Un galardón que cada año reconoce la trayectoria de un periodista, y que en esta ocasión puso en valor la labor de Carlos Alsina. Es un acto en el que los reyes se sienten muy a gusto, de ahí que no falte nunca en su agenda. Hace unas semanas, desde Casa Real posponían la ceremonia, que cuenta además con una cena debido a la situación política. Sin embargo, este lunes por la noche por fin podían acudir. Eran las 8 de la tarde cuando sus majestades llegaban al hotel Westin Palace de Madrid. Durante décadas, la sede de este premio había sido el Ritz, pero hace unas ediciones se cambió por el Palace. Situado justo enfrente, hubo fotografías de grupo, de las que veíamos a los reyes posando con el galardonado, y de más reconocidos periodistas, como Ángeles Blanco, Carlos Franganillo, Vicente Vallés o Monserrat Domínguez, entre otros. También estuvo presente Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición. Aquí podemos ver algunas de esas imágenes. Resumiendo rápidamente, se cuenta que Alsina fue reconocido por su mirada lúcida, rigurosa y plural de la actualidad, con una mención destacada a su talento como entrevistador. Su agudeza en el análisis político lo ha convertido en una de las voces más influyentes del periodismo español contemporáneo. Don Felipe destacó que el periodismo no es simplemente un medio para transmitir noticias, sino un pilar esencial de las democracias, por lo que corresponde a los medios y sus profesionales, la asunción de un compromiso esencial con los principios constitucionales. De Alsina, Felipe VI apuntó que representa a la distancia crítica la búsqueda de la verdad sin dejarse vencer por la complacencia hacia sus interlocutores ni por el temor a incomodarles, unido a un análisis riguroso de la información desde diferentes perspectivas. Se habla también de la reina Leticia y del look que eligió para la ocasión. Durante años, para esta cita periodística, la reina había optado casi siempre por el color negro y casi siempre con vestidos. Sin embargo, en esta ocasión, su majestad se decantó por un look antagónico rompiendo la tradición y eligiendo de su fondo de armario un traje blanco de Hugo Boss, que combinó con complementos en dorado. La reina eligió un impoluto sastre blanco de Hugo Boss formado por chaqueta entallada con botonadura forrada y pantalón de tiro recto. Lo estrenó en mayo de este año en su visita a Croacia, para una cena con el presidente del país y la primera dama. Como entonces, lo ha combinado con un top lencero también blanco, con encaje en la parte superior. En cuanto a las joyas, Doña Leticia quiso darle un doque distinguido a su estilismo, con unos pendientes de diamantes en forma floral de los que cae una lágrima. Los tiene en su joyero desde hace años, pero se sigue sin conocer su origen, y aunque se ha afirmado que son del joyero Harry Winston, desde la propia firma lo han negado. No faltaba, por supuesto, su anillo de cor eterno. Bueno, pues hasta aquí todo lo que se cuenta muy bien. Felipe y Leticia tratando de mostrar su faceta más amable en esta última aparición. Pero ahora sí que vamos con asuntos mucho más polémicos en los que se ven involucrados. Aquí lo tenemos, ya lo adelantábamos antes, noticia del nacional.cat que dice lo siguiente. Zarzuela traslada a Juan Carlos I el malestar de su hijo Felipe VI y Leticia. ¿Que cuál es el motivo de ese malestar? Pues ahora lo vamos a ver. Y luego también vamos a ver por qué se está diciendo que Leticia tiene tanto miedo del emérito. Lo primero que se cuenta ya lo sabemos, que ya no pesa ningún cargo sobre Juan Carlos I, que puede desplazarse con total comodidad por todo el mundo, que Felipe y Leticia decidieron exiliar la Abu Dhabi. Para silenciar las polémicas, consideraban que era la única forma de limpiar la imagen de la monarquía española. Sin embargo, a partir del segundo año, las apariciones de Juan Carlos fueron cada vez más recurrentes y empezó a no comunicar las a Zarzuela. En este último año, ha visitado España hasta en cinco ocasiones, la última la semana pasada para disputar las regatas en San Senso. Así lo venimos comentando. Una vez más, Juan Carlos no comunicó su viaje a Galicia. En esta ocasión aterrizaba en Vigo desde Londres, donde pasó las últimas tres semanas. Aunque esta vez ha hecho escala en Vitoria para reunirse con Uñaki Urdangarín y negociar su divorcio con la infanta Cristina. Que eso de que estuvo en Vitoria para reunirse con Urdangarín, no sé yo hasta qué punto es cierto. La información que ha trascendido es que estuvo por allí, porque es allí donde tiene a su odontólogo de confianza. En cualquier caso, se explica que después de que Juan Carlos I haya decidido asistir a las regatas, viaje que no consultó a Zarzuela, pues resulta que a la corona le molestan los viajes del emérito porque siempre aprovecha momentos en los que España se encuentra en algún momento clave. Como por ejemplo, la jura de los nuevos ministros en Palacio. Y se cita el extracto de una información publicada por el medio, Monarquía Confidencial, que ya lo comentamos en un vídeo anterior, que a mí por lo menos me pareció bastante alucinante. La llegada de don Juan Carlos cayó como un jarro de agua fría en Zarzuela por el día que fue. Daba argumentos a los antimonárquicos para remeter. Esto es lo que decían esas fuentes a Monarquía Confidencial. Y el Nacional.cat añade lo siguiente. Leticia teme que el emérito se instale de forma definitiva en España a corto plazo, aunque más miedo tiene de que quiera quedarse en Madrid para las fiestas navideñas. A Juan Carlos le apasionaría quedarse en España de forma permanente, pero sabe que no es su sitio. ¿Podría instalarse finalmente en un país más cercano como Portugal? Si finalmente se quedase en su país, podría esconderse en Galicia, concretamente en San Senso, en alguna casa discreta y privada. Que hay que decir que esto último, no sé hasta qué punto son especulaciones, porque al igual que en algunos medios se dice que el emérito tiene intención de instalarse en España, en otros se dice que no y se desmiente categóricamente. Pero lo que sí parece que está bastante claro, porque además ya lo han apuntado varios medios, no solo este, es que en Zarzuela, y sabemos que por Zarzuela, pues también más en concreto, nos referimos a Felipe VI y Leticia, pues andarían bastante molestos con don Juan Carlos. No ha sentado bien el momento elegido para realizar este nuevo viaje a España, pero es que también hay que decir, al menos es mi opinión, que parece que para ellos nunca es buen momento para que el emérito pueda viajar a España, porque cuando no es por una cosa, es por otra. Ahora es, porque ha coincidido con la jura de los nuevos ministros, pero nunca es buen momento. Yo creo que no dejan de ser excusas que sencillamente molestan estos viajes de don Juan Carlos, sea cuando sea, lo que les gustaría en realidad es que no viajase más a España, porque sabemos que han hecho todo lo posible para quitárselo de en medio. Su mera presencia en el país ya les incomoda, a pesar de que el hombre no haya hecho nada, aparte de participar en las regatas y estar con los amigos, pero como digo, su simple presencia incomoda porque además sabemos que Felipe VI y Leticia no atraviesa en su mejor momento en cuanto a popularidad, la polarización que hay ahora mismo a nivel político ha provocado que estén perdiendo adeptos, que muchos estén decepcionados, y en ese sentido a lo mejor la presencia de Juan Carlos tampoco les resulta cómoda, porque es inevitable que muchos ciudadanos que no están contentos pues miren atrás y lo piensen, que a lo mejor Juan Carlos I no habría permitido determinadas cosas que Felipe VI sí está permitiendo. Pero bueno, esto no deja de ser una opinión basada en la percepción de lo que está diciendo la gente, de lo que se dice en la calle, en las redes sociales, también en lo que decís muchos de vosotros, que ya sabéis que podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, y ahora vamos con ese tema que anunciamos ya al comienzo del vídeo, porque si éramos ya pocos, pues como ya sabéis, ha vuelto a la palestra mediática el asunto Bárbara Rey, y eso resulta que a quien también tendría preocupada, o con miedo, al menos de acuerdo a esta información, sería la reina Leticia. Se habla de una venganza brutal de Juan Carlos, que manda en Telecinco, y de una llamada a Sonsoles, que todo esto, visto así como se cuenta en el titular, parece que no tiene ningún sentido, que no hay por dónde cogerlo, pero ahora cuando lo veamos más a fondo lo vais a entender, porque si hay alguna cosa que se dice que me parece bastante interesante, creo que al menos era pertinente comentarlo con vosotros. Fijaros lo que se dice, Casa Real no había previsto la jugada maestra de Juan Carlos, el emérito, con 86 años a punto de cumplir, todavía mueve hilos, y toca teclas de poder para hundir la imagen de sus enemigos. Por primera vez, se contempla su última jugada en público, y la revela su máxima enemiga, Bárbara Rey. La amante de Juan Carlos ha conseguido que Antena 3 le pague la serie Cristo y Rey, donde se destapa toda la relación entre la vedete y el Rey. La mujer del domador queda como una víctima de los hombres, santa e impoluta, y el Rey como una aprovechada. Telecinco ha querido contraatacar a Bárbara, y girar la tortilla con un nuevo programa de viernes, que debuta con una obsesión, destruir a Bárbara Rey, y por eso utiliza el eslabón más débil. Su hijo, Ángel Cristo Jr., que necesita dinero y ha vendido a su madre. Toda Telecinco hace cinco días que llena la parrilla, relatando que Bárbara Rey era la mala, ludópata, sin escrúpulos y mala madre, que manipulaba al niño para perjudicar a Juan Carlos y hacerle chantaje. Bárbara Rey ha explotado y ha entrado en directo en el programa de la competencia de Antena 3, el de Sonsuel Sonega, para explicar quién está moviendo toda esta porquería, y apunta nada más y nada menos que a Juan Carlos. Y lo está haciendo a través del personaje clave que hasta ahora nadie relacionaba en público con el emérito, Borja Prado, el presidente de Telecinco, que es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el administrador de los millones del Rey, amigo íntimo de Juan Carlos y persona clave en toda su trama de corrupción durante años. Es verdad que estas declaraciones ayer de Bárbara Rey en el programa de Sonsuel Sonega fueron tremendas, apuntando directamente al presidente de Mediaset, si todavía no las habéis visto, ya las hemos comentado en un vídeo anterior, y es por todo ello, por lo que se está hablando de una venganza por parte del Rey Emérito, que yo reconozco que tengo mis dudas de hasta qué punto puede ser así, porque hay que decir que esa entrevista que daba el hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey, pues tampoco dejaba a Juan Carlos en buen lugar, al final suponía airear de nuevo sus infidelidades y acusarle de algo todavía mucho más grave que es haber utilizado dinero público para comprar el silencio de Bárbara Rey, así que no dejaría de ser un tiro en el pie para el propio Juan Carlos, pero lo que se está diciendo, una venganza. Y es ahí donde también, sorprendentemente, entra en juego el nombre de la reina Leticia, que últimamente parece el perejil y está en todas las salsas. Vemos esto último que se cuenta. Queda claro, Sonsoles huyó de Telecinco y ahora Borja Prado es el presidente que ha cancelado Sálvame. Ha dado todo el poder, Ana Rosa Quintana ha querido convertir Telecinco en un imperio de la derecha. Juan Carlos, a través del hijo de su hombre de confianza, se ha comprado una tele entera, Telecinco, y ahora Telecinco es una nueva pieza del mostrador contra los enemigos de Juan Carlos. Sonsoles lo sabe, por eso pronuncia la palabra clave, venganza. La entrevista a Ángel Cristo Jr. es una venganza de Juan Carlos contra Bárbara Rey a través de Borja Prado. Sonsoles se sacaba el bochorno con las páginas del guión. Es que me entran los calores, decía. La próxima víctima de Telecinco será la otra enemiga de Juan Carlos, Leticia, íntima de Sonsoles. Bueno, pues esto es lo que se cuenta acerca de ese miedo que tendría la reina Leticia ante una hipotética venganza por parte de Juan Carlos I a través de Telecinco, se dice. Básicamente lo que se viene a decir es que después de Bárbara Rey, ella podría ser la siguiente. Yo sé que este medio digital muchas veces cuenta las cosas un poco de aquella manera, pero a mí sí me parece un dato interesante y algo que habría que tener en cuenta. Hay que recordar además, que también es algo que a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención, ayer en su intervención cuando Bárbara Rey saca a relucir al presidente de Mediaset, Sonsoles Onega le sigue el juego completamente y es ella la que acuña el término venganza para referirse a lo que está pasando. Yo creo que aquí nadie da puntada sin hilo. Sonsoles Onega que además, como todos sabemos, y como bien se recuerda en este artículo, es buena amiga de la reina Leticia, hace poco las veíamos juntas. Tampoco por esto vamos a decir que Leticia anda ya directamente metida en el ajo, pero no deja de ser un detalle curioso. Pero de todos modos yo sí me creo que de aquí en adelante vamos a ver cómo cada vez va a ser más frecuente que en Telecinco van a empezar a tirar también a la reina Leticia. ¡Gracias! ¡Gracias!